¡Break my heart! ¡Idiós! ¡Cuidado! Top, 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 top 98.1 FM ¡Sonido de alta calidad! ¡Sus stop! 98.1 FM Top Radio Top Radio Top Radio Let's go We love music We love music Top Radio Escuchar tus canciones favoritas No es tarea difícil Top 98.1 ¡Sonido de alta calidad! Con una programación diferente a las demás Somos top 98.1 FM Somos top 98.1 FM Top Radio Top 98.1 FM Somos top 98.1 FM La estación de tus artistas favoritos Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Y yo soy Fer y somos los Manas Sonando música para ti Somos top 98.1 FM Sonando tus favoritos Top 98.1 FM Sonando tus favoritos Top 98.1 Esta es WCXQ 98.1 FM Isabela Quebradillas Top 98.1 Top 98.1 La casa de la mejor música Top 98.1 Top 98.1 La casa de la mejor música Top 98.1 Top 98.1 Gracias a la constante y creciente cantidad de personas que nos escuchan podemos afirmar que en Isabela el sonido y la señal que gobiernan en tu radio están en el 98.1 98.1 FM de Top Radio Top Radio Top Radio Top Radio We love you Top Radio Top Radio En tu oficina En tu trabajo Donde quiera está la FM de Isabela Somos top 98.1 FM Top 98.1 FM We love you Top Radio Esta es WCXQ 98.1 FM Isabela Quebradillas Top 98.1 La emisora que te que tú prefieres Aquí y allá Top 98.1 Top 98.1 La emisora que te que tú prefieres